Voy a grabar este video acá porque siento que se ve mejor, qué pena el fondo Estos son los cuatro peores pares del 2022, voy a empezar con el primero Este es un par que solo me molesta a mí, a muchas personas les puede gustar Porque es un par de la marca Off-White, del preciosísimo y grandísimo Virgil Ablo El creador de la marca Off-White, descanse en paso Bueno, ellos tuvieron una colaboración con Nike, tuvieron varios diseños Entre uno de ellos fue uno creado precisamente por él, que es el Nike Air Terraforma No me gusta, o sea, tiene detalles bonitos, tiene como una cremallera en toda la mitad Tiene en la media suela, tiene como un diseño exclusivo dependiendo del color O sea, tiene diferentes colores que yo le agrego un plus Que bueno, yo lo pongo de cuartas porque es un par que a fin de cuentas uno sí se compraría Es un par de cierta manera especial, ¿saben? Puede transmitir ciertas cosas ya que pues él ya no está Es un par especial también para muchas personas, precisamente por eso Tiene algo muy característico y es la suela, que tiene como unos punticos Que puede ser bacano, pero a mí, no sé, de pronto es por mí De pronto es porque no es mi estilo, de pronto es porque simplemente no me gusta a mí De pronto es por eso que el par está en mi top, solo en mi top Porque no me gusta a mí, me parece feo realmente Aunque entiendo que a muchas personas les puede gustar Yo también soy de ese tipo de personas que este par me parece feo Pero después me termina gustando mucho y termino queriéndolo A pesar de que no lo compro, es porque probablemente sea caro Así me pasó con las primeras Yeezy, yo me acuerdo que yo las veía feas Pero bonitas Después me gustaron bastante Obviamente para mí en ese momento eran difíciles de conseguir Siento que este par puede ser igual, ¿saben? Siento que al principio puede que no me guste Aunque tiene detalles bonitos La lengua larga me parece que es de chérez Siento que es un detalle bacano Que a las personas les puede gustar Por ejemplo, a mí me gusta ese detalle, ese detalle me parece chimba Pero también entiendo que a otras personas no Entonces yo por eso dejo este par acá de cuarto lugar Porque es un par que a fin de cuentas a personas les puede gustar En el tercer par vamos a poner las botas de Midship Midship es una marca que ha tenido que hablar este año O bueno, en los últimos años Ya que de hecho parece algo interesante Pero en este caso vamos a hablar de las botas que sacaron Bueno, unas botas quirúrgicas, unas botas de hospital Que se volvieron también como meme Porque es un par que uno no se imagina comprar, ¿saben? Es un par que uno solo se pondría a menos que uno se estrellara Y se partiera una pierna porque es un par raro Es una bota quirúrgica con estilo Pero si uno la tapa, yo siento que se pueden hacer cositas Yo siento que incluso puede seguir siendo combinable Y se puede hacer un outfit futurista o además Igual sigue siendo un zapato feo En la web o en las descripciones de muchas personas Dicen que este es un par que es cómodo Que igualmente es flexible Pero es que eso no quita que sea feo Y que se siga viendo como una bota quirúrgica Es un par que también a muchas personas no les va a gustar O a la mayoría de personas no les va a gustar No les van a atrever Yo siento que para una foto pronto puede quedar chimba Puede quedar bacano Pero no, no, no todo el mundo es capaz de hacer esa locura Yo usaría en serio solo ese par No sé, pronto, no sé, para nieve o... No, no sé, realmente no sé yo con qué lo usaría ¿Ustedes con qué lo usarían? Ya habló en los comentarios con qué usarían ese par Si lo tuvieran, ¿no? Porque también, otra cosa es que también es difícil de conseguir Bueno, dentro de lo que cabe Por eso ese par está en mi top 3 Porque es feo Pero al fin de cuentas los dos colores son versátiles Entonces puede combinar con bastante cosas Y se pueden hacer cositas Pero pues sigue siendo feo Este es un par feo ¿Feo desde que salió? ¿Feo desde la campaña? La campaña fue bonita O sea, fue chimba Porque es inspirado en el gris Es inspirado en la naturaleza Es un par que puede ser navideño de cierta manera Estoy hablando del Cactus Plant Flea Market Colaboración con los Dunlow de Nike Es feo, es feo Hay que admitirle, este par es feo Entonces, bueno, este par está inspirado en la naturaleza Entonces por eso toma colores como verdes oscuros Verdes claros en el peluche Con una suela de color marrón Que cuentan también con un bolsillito Para guardar cosas Cosas ilegales O cositas chiquitas De una moneda, por ejemplo Es que también el color siento que no ayuda Ese tipo de color verde O este tipo de zapatos Siento que son difíciles de vestir Se pueden hacer outfits extraños Yo creo que yo me lo pondría solo con un pantalón también peludo Para que vaya como con la temática Pero es que tampoco me querría ver como pie grande Con un pie verde, ¿saben? Entonces, no sé Es por eso mismo que ese par es tan controversial Es tan... Es feo Es que es muy feo O sea, admítanlo Este es un par feo ¿Ustedes se lo comprarían? Si lo comprarían Déjenoslo en los comentarios Si usted solo compra Usted está re loco Eso no se hace Bueno, igual por colección Se lo puede comprar, ¿saben? Porque es un par que puede significar algo para uno, ¿no? Entonces, por eso está en este segundo lugar Es un par feo Hay que admitirlo Las cosas como son A pesar de que usted diga que es bonito Es feo Por eso está de segundas Aunque, bueno Adidas también sacó Ojito Esto lo va a poner como un extra Adidas también sacó como su versión con el Grinch Y es un poco más pasable, ¿no? Son los mismos colores verdes También, pues, con gamusa Que simboliza como el pelo del Grinch De cierta manera es más bonito Igual sigue siendo feo Tampoco me gusta mucho, ¿saben? Bueno, no sé Depende de ustedes cuál se comprarían O el Foro del Grinch O el Nike del Grinch ¿Cuál le parece más bonito? ¿Y cuál le parece más feo? Este es el premio al más feo Y para el primer lugar, obviamente Este año fue algo muy controversial Con esta marca, ¿no? Con Valenciaga Dio mucho de qué hablar Tuvo bastantes polémicas Muchas de las personas No dijeron todas las polémicas Solo he visto poquitos videos Que las personas solo eran O sea, que dijeron todo Todo lo que pasó realmente Y realmente sí son polémicas fuertes Pero pues acá estamos hablando Es de tenis Entonces Este par de tenis Se llama Paris Sneaker Es un par que sacó Valenciaga Que estaba inspirado En como un tenis Estilo Converse Un tenis de tejido así Se vuelve a pasar 100 años Después de usarlo 100 años Entonces es un tenis feo Es un tenis que está destruido Es un tenis que está rayado Con Valenciagas Que está marcado Que está vuelto miércoles Realmente Es un tenis bastante feo Que realmente es un tenis Que puede tener cualquier persona Que se haya comprado Una conversa hace 10 años Se haya jugado conmigo Con ellos todos los días Y los haya destrozado Se haya ido con ellos A la montaña a pasear De todo lo que se los ponga Todos los días O que se los vaya puesto En un colegio Ya 6 meses Ya están así Igualitos Bueno El concepto es bacano Obviamente ellos No vendieron tantos De este par Porque pues al principio Lo que lanzaron Fue un concepto Y al público en general Se vendió un par Que es no tan destrozado Solo con pequeños detalles Destrozados Que pues obviamente Se agradece Igualmente eso es cosa Que uno mismo Puede hacer Comprándose una convers Y destrozarlo uno mismo O que se haya destrozado Sola con el tiempo Que siento que le da Un poco más de personalidad Un poco más de sentido Pero este par No hace eso Dicen que es un par Que es para usar Toda la vida Pero pues si uno hace Lo mismo con una convers Si uno se compra La conversa y la destroza Así También puede durar Toda la vida Entonces el sentido También es algo ilógico Aunque se entiende el concepto Pero no quita Que el par sea feo Y yo no sé Cómo las personas Realmente pagaron por ese par Entiendo que O sean muy fan de la marca O lo hagan por colección Por simbolismo de eso Pero es que realmente Uno puede coger un par viejo Y usarlo todos los días Hasta reventarlo Y darle el mismo simbolismo No es un par fácil de vestir Es el par más difícil de vestir Porque pongas Lo que se ponga El par se va a ver feo El par se va a ver destrozado Se va a ver el puerto Imagínese usted En un evento Poniéndose este par Tan costoso O sea Es que es caro Es carísimo No recuerdo ahorita el precio Establemente más de Es varía más de 1000 euros 1800 euros Si no estoy mal Pero es un par muy costoso Que te lo compres Solo para un evento No vale la pena Te vas a ver mal Muy feo Pero es prohibible En serio las compras Una Southstar Una Shock 70 Destrozarlas uno mismo Mientras uno los va pisando Mientras uno los va caminando Tranquilamente Por eso es que este par Para mí está horrible Aunque la campaña Bacana La verdad Y listo Eso es todo Síganme en Instagram Tengo 4000 seguidores Me serviría mucho Que me siguieran Me daría ilusión Síganme también Acá en YouTube Suscríbanse Si les gusta este tipo De contenido Voy a empezar a subir Contenido de noticias De sneakers De lo que puede llegar A Colombia De lo que va a llegar A Colombia De en qué páginas Yo encuentro Contenido sobre tenis O sobre moda Si les gustó este video Compártanlo Denle like De verdad Les agradezco mucho A las personas Que me han seguido En este tiempo En lo poquito Que llevo en este canal Les agradezco un montón De verdad Me da mucha alusión Me alegra mucho Me pone feliz Entonces Les deseo lo mejor Que tenga un excelente día Y nos vemos en el próximo video